Muy buenas, mi querida y hermosa gente culé. Bienvenidas y bienvenidos a otro video bastante atípico aquí en el canal de FlepeFootballFem. Hoy nos toca una mini previa para el partido de mañana, ¿no? La famosa y tan esperada fiesta del Gamper. Así que vámonos más con eso. Como bien saben, mañana es el trofeo Gamper, ¿no? Esta llamada fiesta del Gamper, que consiste en una amistosa, un partido amistoso, en este caso contra el Montpellier, femenino por supuesto, y en la presentación del equipo de cara a esta nueva temporada, lo que implica también finalmente saber los dorsales. Como bien saben, queremos que a Caroline Braham Hansen le den la 10, hashtag soy culé. Y también una cosa muy linda es que van a haber actividades desde temprano allí en el estadio Hankruz, así que va a estar muy, muy linda la fiesta. Como bien ponen en este tuit, ¿no? Que ponen afición lista para el trofeo Joan Gamper. Consulta todas las actividades que se harán en el estadio Hankruz. Así que bueno, va a estar precioso, precioso. De solo pensarlo, se me pone la piel de gallina. Y esto que vamos a ver, los dorsales, los famosos dorsales, que yo vengo hablando hace un montón de videos de los numeritos que quieren, quiero que lleven. Como bien ven aquí, hace un ratito subieron a un video donde Caroline Braham Hansen le revoleaba la Samarreta 7 a Ana María Tchernogorcevic. Así que bueno, dudo mucho que Jenny pueda revolear una casaca número 10 desde México, pero aunque sea simbólicamente. Y la nota en el sitio oficial del Barça que ponía lo siguiente, titula La fiesta del Gamper femenino vuelve a Johan Cruyff. Las azulgranas se presentan este martes a la afición ante el Montpellier en un estadio con todas las localidades vendidas. Así que bueno, como comentábamos en videos anteriores, hay sold out, hay el famoso sold out en el Johan. Y ahí estaré yo, seguramente haga un mini directo así en YouTube, un mini directito como para mostrarles un poco el ambiente. Y obviamente juntando material para hacer el resumen después. Pero bueno, espero que la gente no falte. Si la gente no falta va a estar todo lleno lleno. El año pasado el Barça había hecho el Gamper junto con el masculino, ¿no? Contra la Juventus, la Juventus femenina y masculina. Así que había estado bastante interesante. Y bueno, luego continúa un poco la nota recordándonos que estará la presentación de las jugadoras de Jonathan Giraldes ante la afición. Dice, el programa prevé la apertura de las puertas del Johan a las 18.30. Y el público podrá disfrutar de una serie de actividades en el exterior, como la presencia de pintacaras y tatuadores. Un fotocal, ¿no? exclusivamente de Estrella Damm en el que la afición se podrá fotografiar con el trofeo de la competición y también con el galardón de MPP que se entregará a la mejor jugadora del Gamper. Bueno, y aquí viene un párrafo que me pone la piel de gallina porque dice que a las 19.15 horas la atención se trasladará al interior del estadio con la presentación individual de las componentes de la plantilla y del cuerpo técnico. Y bueno, dice que va a haber un speaker, un DJ, etcétera, etcétera. Bueno, donde las jugadoras saldrán a saludar y bueno, cómo fue el Gamper masculino y cómo fue el Gamper el año pasado, básicamente. Y bueno, van a hablar el Johan y va a hablar Alexia. Y después el calentamiento habitual, ¿no? previo al partido que va a ser a las 20 horas. Ya les digo que espero no llorar tanto. O sea, llorar voy a llorar porque yo me emociono enseguida. Pero bueno, tampoco que sea una lloradera de un fin. Y nos recordaba la nota también que este es el penúltimo amistoso antes de empezar la temporada oficialmente, ¿no? Después está el 27, el partido contra el UDG Tenerife. Pero después ya arranca la liga el fin del 10, ¿no? Contra el Levante Las Planas, recientemente ascendido. Y antes de pasar a decir cuál es el 11 titular que quiere Flepe que salga a la cancha, vamos a hablar un poquito del caso Keira Walsh. Que bueno, como bien sabrán, ¿no? Con la baja de la reina, el tanquete, ¿no? De Alexia y de Aitana, el Barça se encuentra bastante mermado allí en el centro del campo. Así que bueno, ya saben que se viene diciendo que el Barça va a fichar a alguien, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que cuanto más topo, mejor. Y se había hablado de Peloba, de Rose Labelle. Incluso se había hablado de Nerea Isaguirre. Pero se viene hablando fuerte de Keira Walsh. Es como bien dice aquí en este tuit de EraFootballFemme, que es una cuenta de Twitter que sigo, que siempre actualiza información de Footfemme. Así que se la recontra recomiendo. EraFootballFemme. Nos resumía en este tuit, ¿no? La información acerca del caso Keira Walsh, que dice, bueno, Manchester City ha rechazado dos ofertas del Barça por Keira Walsh. La centrocampista tiene contrato hasta el 2023 y desde el club dicen que no está a la venta. El Barça estaría sopesando hacer otra oferta después de la eliminación de la UEFA Women's Champions League. Así que bueno, más claro, échale agua. Así está la situación con Keira Walsh. Sepan que la opción ideal, según FLEPE FootballFemme, es Labelle, pero bueno, igual Keira Walsh es tremenda jugadora. Recuerden, ¿no? Jugadora del City, inglesa. Acaba de ser campeona de la Eurocopa, igual que Lucy Bronze. Y bueno, ha jugado increíble. Fue una jugadora clave, digamos, de la Euro. Incluso la misma Lucy Bronze dijo que Keira Walsh era quien debía estar nominada al Balón de Oro en lugar de Lucy. Y bueno, Walsh suele jugar de pivote, que ya tenemos a Patrick y a Engen. Así que a mí me parece mejor fichar directamente alguien que sea interior, interior pura, pura. Pero bueno, nada. Igual entiendo que el Jona quiere mover a Patri a la derecha, pero igual me parece como bastante reiterativo ya tres pivotes, siendo que lo que nos falta en realidad son interiores, sobre todo por el lado derecho. Pero bueno, vemos que está bastante difícil la cosa. Igual el Barça tiene una carta clave en el asunto, que es que Keira Walsh es la pareja de Lucy Bronze. Así que bueno, ahí tiene una carta importante para jugar el Barça. Y además el hecho de que el Barça es el Barça, pero igual sería extracomunitaria la jugadora inglesa. Así que estamos en un problema con las extracomunitarias. Así que bueno, así están las cosas con el caso Keira Walsh. Vamos a ver qué pasa después, como diría Agustinius y como diría la mía Nona, vedremo, vedremo, dopo sabremo. Y vamos ya así con el once que quiero para verde titular mañana. Esto es lo que quiere Flepe, básicamente las jugadoras que quiero ver, primeras, primeras, allí jugando sobre el verde. Paños en portería, después Ana Mari, que la quiero ver. Así que la voy a poner como lateral izquierda, pierna cambiada. Bueno, Mappi y viene Lucy Bronze en el centro del campo. Me gustaría Mariona Patri Piqui López. Y adelante Rolfo Pina y Karolin Graham Hansen. Y además le agregué una pelotita a Claudia Pina porque también quiero ver que marque goles. Y obviamente que después voy a querer que entre Jace Ferreira y Marta Torrejón sin falta. Así que bueno, esas son las jugadoras que yo quiero ver así de entrada sobre el verde. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sin más, nos vemos mañana seguramente en algún directito desde el estadio Johan Cruyff. Así que nada, si me quieren apoyar, suscríbanse, dejen su me gusta, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chau, chau.